Muy bien, vamos a hablar un poquito de algunas noticias interesantes para Cruz Azul. La realidad es que hoy el tema viene a ser complicado ya que Cruz Azul se estiró a las puertas a Falcao para el mercado de Enero. Hablaremos de esta noticia que para ser honestos ha causado bastante polémica, luego de que básicamente el futbolista no va a tener minutos y no va a estar concretado para llegar con el equipo de Cruz Azul, y tal como habían informado desde México. Pero en las últimas horas el club azteca ha informado que los dos jugadores que debían dejar un hueco para el delantero colombiano no se van a marchar, por lo que se cierran las puertas para Radamel al menos hasta el próximo mes de junio, que inicie el tema de transferencias y periodos. Así que las informaciones de México eran rotundas en los días anteriores, y es que el pacto verbal con Falcao estaba cerrado, pero se tenían varias condiciones para ser honestos para que el fichaje se produjera en este mes de Enero. Una de las circunstancias era liberar una plaza de extranjero, algo que finalmente ha sido imposible de conseguir por parte de Cruz Azul, por lo que por ahí se ha roto esa opción de llegar a México. Ahora, salvo sorpresa de última hora, parece prácticamente imposible que Radamel salga del rayo en estos dos días que quedan para el cierre de mercado, y la lógica indicaría que el colombiano cumplirá su contrato hasta el próximo 30 de junio y luego elegirá un destino. La opción de Cruz Azul seguiría abierta para el delantero, pero ya con otros parámetros. En el rayo, el mercado sigue abierto, tal y como confirmó el propio Iraola, ante la posible salida de Falcao ya no parece factible. Así que, el técnico lo comenta, es un tema complicado, pero no está tan perdido para Cruz Azul en caso de querer negociarlo, ya que el jugador queda libre en junio, así que Falcao por lo tanto parece destinado a cumplir su contrato con el rayo, y ahora además tiene otra dificultad por delante, ya que Raúl Tomás está recuperado de sus problemas en la rodilla y entrado en la convocatoria. Así que el colombiano es consciente que debe apretar los dientes y aguantar hasta el 30 de junio para decidir el tema de su futuro. Veremos cómo está esta situación y vamos a ver por ahí cómo evoluciona el tema con al menos el futbolista que se viene manejando. Por lo pronto, en Cruz Azul tendrán que seguir tratando de tener un buen nivel, ya que en este momento no llega Radamel Falcao. La máquina se la va a jugar tanto con Carneiro, con Estrada y con Morales. Así que, hoy según la información, el Tigre tendría que esperar y ante esto el plantel de Potro Gutiérrez estaría cerrado y pese al terrible inicio del clausura 2023, con el que tendría que buscar escalar posiciones para meterse en la fase final del campeonato. No lo tiene nada sencillo, no lo tiene nada fácil, pero por ahí obviamente tendrían que trabajar en esa situación. Veremos cómo continúa y cómo evoluciona el tema y veramos lo que puede ocurrir en este sentido para el equipo de Cruz Azul. En otras noticias, en este encuentro amistoso que tienen, terminan empatando. Yo creo que todavía no se encuentra la situación correcta, al menos de los futbolistas. Ha dado un poquito que desear al equipo de Cruz Azul, pero ya veremos qué es lo que puede hacer el Potro. Hoy yo creo que el Potro tiene la última decisión. Vamos a ver qué es lo que puede modificarse en esa situación y pues obviamente desear lo mejor en ese sentido para el club en esta cohesión. Así que, bueno, hablaríamos de esa situación. Muchas gracias por el favor de su atención y pues obviamente nos estaremos viendo en la próxima emisión. Así que, a nosotros les agradecemos muchísimo por estar aquí. Ya nos veremos en la próxima y hasta luego. Chao, chao, chao.